Ok... No... Oh estas... Me voy a... Con el... Ok... Quiero hacer mi vergo... Ok... Simple para hacer... Eh... Me voy a... Me voy a memorizar el voto por todo tipo... De insecto... No me controlo en cautión... Eh... Me puedo ir todavía... Me controlo... Me voy a ver... Me voy a ver... Me voy a ver... En la etapa... En la etapa... No... Yo no me voy a remarcar... No me voy a ver... Oh... Ahora... Te puedo ver... Y... Si... ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Me voy a ver... ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Me voy a ver... Me voy a ver... Me voy a ver... ¿Qué es lo que hago? Por favor, vincessep, no, domidefas tenovave, hoc, y no tengo espacio, porque todavía no tengo nada para verlo. Es inevitable. Si todavía no tengo que comer? No. Ok. Ok. Oh, debole, de nuevo estas boticas. Y piensas que... Yes, bien. Hiro. Ah, me voy a hacer este... ...manjajeon. No es muy bien. Me crees que costas... ...deck un héroe. Ya comenzó antes. Héroe. No es muy bien. Ah, entonces, me voy a hacer este... ...y me voy a hacer este. Ya, me pensas que no estoy seguro de que Chichiwi, si me hacéis un héroe... ...manjajeon. Oh, Chichiwi, estas... Oh, no. Y el cristal... ...el cual no estoy seguro de que la... ...la... ...la... ...bildo... ...y me pensas que me pueda... ...ancorá... ...ah, sí, sí. Ok, bueno, gracias. Ok, entonces me piensas que no me voy a subir de nuevo. Oh, sí, estas al día voy a subir de nuevo. Ah, me volví a escribir tío. Oh, no, un momentito. Estas tío salido de nuevo, sí. Bueno, me volví a escribir todo el nivel de nuevo, todo el edad de nuevo. The Jagged Lair of Stones. Ok. Bueno, me volví a escribir tío de nuevo. Profundo nivel. Entonces, ahora me debería encontrar una pequeña función. Que es esta profunda. Oh, entonces debes escribir tres escenas. Sí, lo heble por tiú por dos. Si tú estás por tiempo. Si tú, heble, esta es la lista que uno debe escribir. ¿Tú, no? Ah, no es cierto. Oh, es simple. Heble, y no estás por tiempo, eh? Si, el simple aspecto es que él, porque él no ha ancora sucesis. Si... Al día hay dos, estas necesarias. Si, este aspecto es interesante. Si tú estás... Ah, ve. Si, este... Si no estás, amica. Si, este... Si... Si, aquí puedes atacar de nuevo, también lo voy a hacer. Aunque ya tengo que hacer el... Ok, ya sé. Porque les leyes son las piernas, del nuevo. Para... Ya, así lo voy a hacer. Es decir, Gabriel. Si, ¿no? Entonces, me debo atacar de nuevo. Porque, ya sabes... Si, me debo atacar de nuevo. Aquí. ¿Dónde estoy a las piernas? Estas aliás, si aun te loot y, en vez, estas un aliás de la... Verso ahí ya, ya. Hacer, encau... Chancias Lumetson. Chancias Lumetson. Y ya lo llamo así. Same. Ok, estas, eh... Verde... Malamik hoy, chiche. Uh, encau, te voy a pasar aquí de Ionfor. versión de lengua ok entonces este es el tarot ¿qué es Grievous? no creo que mi memoria es que Grievous ya está armillo en cada uno entonces me puedo ah, sí, tengo 2 pero yo tengo 3 ok ¡oh! hoy te preguntaste aquí aquí lo que me puedo usar pero es muy pesado me debería usar solo eso en mi mano ahora me puedo usarlo ¿no? no me puedo ¿qué puedo ver como fuerte me estoy porque no tengo demasiado fuerte y tengo un especial no me puedo usar entonces me voy a encontrar que yo estoy aquí me debes comer ¡oh! ¡ah! 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 ya estáis malbernita di abertas próxima a mi hermano y primía pri pri tío que mi estás do no me supongo que tío no estás En realidad yo puedo hacer este problema, porque de tiempo a tiempo esta es buena por mi... Surprisí que... Surprisí... Mi hermano amigo... Oh, doyén... Criaste de tiempo a tiempo. ¿Tú vi esta es la tria? ¿Me piensas que...? Oh... ¿Tú me podrás controlar? No, estas tres tiene... Chaltilóe. De versión ahí... No, gracias, Grievous, por... Me dieron... Pli bonitos que un árbol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ¿qué te dije? Oh, sí, claro que... No, 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 no. Deve que encontrar... Oh, sí. Oh, sí. Ah, sí, también está muy pronto. Ahora voy a usar el aliento. Rápido. Si no, no está muy rápido. ¿Vale? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no... Oh, ¿qué? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Qué ha parecido a mi malo? ¿Dónde? No, no, no... ¿Qué ocurre? ¿Estás malo? ¿Qué ocurre? No, no... ¡No! ¡Oh, qué! Y yo, es esta... ...mé necesías que me volví... ...dara de tal elegín, ya, mi... Sí, yo me interesé... Siento mi... No. No, no hay nada. Ah, y yo te sentí que... ...pues tu creceros. ...pero... ¡No! ¿Verdad? No hay que ver el tiempo. No hay que ver el tiempo. ¡Oh! ¡Ve! Ok, ok. Me la puedo esforir. ¡Fa! Ok, mi uso... Mi propongo que di estas. ¡Monten! ¡Oh! ¡Y hay que ver! ¡Oh! ¡Compreendo! ¡Ve! Ok, ¡hien! Que ya me puedo... ¡Ah, ya no me lo he dicho! Que ya me puedo... ...venquít ti un. ¡Buen! ¡Oh! ¡Tío esta stranga! Muy bien, pero... ¿Y me puedo ir a ti, ¿y tú me estás encasado? ¿Y me estás encasado? ¡Ah, me debes mangi de nuevo! ove ops, ah parece que de una cosa es injusta parece que no puedo ensalcar tuan controlo mi alma mmm yes supongo que me provo oh ok tu ya se me puedo saltar me provo ok, me traveso ooo, esto es mal amico ops quien me traveso oh vea un poco de uso de quien esta traveso ok no 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 dan no Ok. Relas. Ok. Yes, dan con por... 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 grigui. Aquilon. Aquilo. Aquilo. Aquí de manjar yo, pone. No, estas las tíus ama tipo de... por el papero. Yes, mi havas... Yes, mi havas tres lejitíui. Lejitíu. Ebe mi volas provitíun por... por que mi povas iams tí kiongifarras. Cami havas plida ili. Recharges. Ebe mi faris ion inestias. Oh! Oh, versene! Protiu mi povas denove usi... Yes, mi han... Vergondo. Tío bonas. Cami havas dudé cítíu rúpa, pero do mi volas anca provitíun. Ah, doloras min. Ah ve. Ve. Ne, ne, ne. Oh. Fácte estas malamicoi. Do fácte mi ne volas usi tíon jútamen. Ah... Ili atacos min. 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 otro goblino y bueno, no, no podes porque puedo... usar mi vergon y yo puedo ir a mi inventario que me ve que ¿qué? Fue muy rápido encontrar mi vergon en mi inventario ahora entonces tu es tu... ¿qué es mi nombre? RADLE RECCAR Vendiendo a la hora, me parece que a alguien de la herencia Gracias por ver el espectador Y ahora, no me gustó la felicidad Y me olvidaré Pero si quieres ver mis videos Me gustó la gente en Youtube Si, me ayudará a ayudar Gracias Y ya después Oh, me olvidé mostrar Que... bien Si un mi Akhiris chifo ya Chis